Quiere decir que el pasaporte cubano es el penúltimo en poder dentro de nuestro queridísimo continente americano. Si todo el mundo, los 6 mil millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, no es así. Muchísimas personas que tienen vivienda o que tenían una vivienda en Cuba, un carro o una moto o una finca o una propiedad que por X o por Y motivo logró obtenerla, pues la vendió y se fue del país. Gente, familia, amigos, ¿qué tal están? Espero que súper bien y si no es así, tranquilo, tranquilita, que todo va a mejorar. En nuestros videos dejan muchísimos comentarios cada día, pero hay uno que se repite constantemente y es máquina cuando vas a viajar a mi país. Ejemplo, Argentina, Brasil, México, Costa Rica. Hay personas que quieren que nosotros visitemos Puerto Rico, Estados Unidos, España. A lo mejor tú vives en México, vives en Chile, vives en Argentina, aquí en Uruguay y para ti es bastante fácil visitar esos países si cuentas con los recursos. Digamos que si tienes el dinerito necesario para poder hacer un viaje, lo único que tienes que realizar es pues comprar tu verdadero boleto de avión, organizar el presupuesto. Esto en Cuba significa dinero, o sea, cuando Cuba no está hablando de dinero, hace así con las manitos y te vas de viaje. La verdad, ya les digo, si cuentas con el dinero, pues te vas de viaje. Pero ¿qué sucede, familia? Que la respuesta tanto de Claudia como mía en esos comentarios es la siguiente. ¿Cuándo podamos hacerlo? Y digo cuando podamos hacerlo porque nosotros contamos con el pasaporte cubano. Si es primera vez que me estás viendo y no sabes de dónde yo vine, pues soy un cubano que está viviendo ahora mismo en Uruguay y contamos con el pasaporte cubano. Pero máquina, ¿qué tiene de interesante tú sentarte aquí a hablar del pasaporte cubano? Pues primero, responderle a todas esas personas que tienen esa inquietud de por qué no podemos viajar a sus países tranquilamente, aunque nosotros podamos tener el dinero. Porque bueno, si este es nuestro trabajo, siempre hay que tener un dinerito ahorrado para poder realizar los viajes. Y otro país puede ser factible, como Brasil y Argentina, que quedan relativamente cerca. O Paraguay, que no es que esté muy lejos y a mí me resulta muy curioso conocer ese país. Pero no podemos y no es por tema de dinero, es por el tema del pasaporte. Además de que este pasaporte tiene una historia súper, súper, súper que interesante. Y cuando digo interesante, les estoy asegurando que cuando usted termine de ver este video, y no te estoy dando, digamos, una incentiva falsa, te juro que cuando tú termines de ver este video, vas a alucinar, a flipar, a quedarte boquiabierta, boquiabierto, sentado. Iba a decir otra frase que dicen los españoles, pero bueno, no la voy a decir. Sentado de cubo. Porque la verdad es increíble la historia de este pasaporte. Todo lo que tiene que hacer un cubano para poder obtener un documento, que estoy seguro que en tu país es muy sencillo obtener si tienes el dinero. Y que este pasaporte, pues bueno, ya les contaré poco a poco. Y este video lo he ido, digamos que organizando en diferentes aspectos, para poder llegar al pollo del arroz con pollo, digamos al hueso de la aceituna o el rellenito ese de morrón rojo que tiene algunas aceitunitas dentro. Pues bueno, cuando nosotros lleguemos ahí, usted va a quedar satisfecho, satisfecha con este video. Bueno, lo primero que quiero comentarles a ustedes es que para poder medir el valor o el poder que tiene un pasaporte, en este caso el cubano, hay que hacerlo por el índice de Henley. O bueno, se escribe así, mi inglés no es muy interesante que digamos. Que mide el acceso de un pasaporte a países sin visa de aproximadamente 227 destinos diferentes de viaje. Quiere decir de que en el lugar en que esté el cubano, pues va a ser comparado con 227 destinos. Ellos ahí tienen una gama de cómo es que le van a dar los puntos a un pasaporte. Digamos que no es porque le dio la gana a ellos. A medida que un pasaporte tenga la posibilidad de viajar a un país sin visa, pues le dan un punto. Cuando requiere un requisito en especial, pues le quitan un punto y le van a dar cero cuando te pueden dar visa o no, pero igual te van a preguntar algo. Porque hay países en los que con tu pasaporte lo tuve, saca pasaje y te vas. Hay otros que tienes libre visado, pero te dicen ven acá hermano y esto, ven acá hermano y aquellos, pues bueno, te dan cero. Y para que ustedes tengan una idea, dentro del continente americano voy a hablar hemisferio norte, hemisferio sur. Dentro de todos los países de América, el pasaporte cubano solamente se encuentra por encima del pasaporte de Haití, el país vecino. Si no sabes dónde queda Haití, está en la isla de la Española y hace fronteras terrestres con la República Dominicana, hermano. Quiere decir que el pasaporte cubano es el penúltimo en poder dentro de nuestro queridísimo continente americano. Solo superado en menos poder por Haití. Que es mucho decir porque Haití es el país más pobre de América y uno de los países más pobres del mundo. Quiere decir que el pasaporte cubano casi que está ahí. Se puede decir de que porque Haití tiene prohibida la entrada a dos o tres países más, pues Cuba lo supera exclusivamente por eso. Pero, ¿qué sucede familia? Que aquí es donde comienza la parte interesante de este pasaporte. Para empezar con este tema, estoy convencido de que en tu país, si tú tienes el dinero, vas a una oficina de migración, una estación de policía o el lugar donde se saque tu pasaporte y pum, vas, lo sacas tranquilamente, abonas el dinerito que te van a pedir y todos felices y contentos te dicen, venga a buscarlo, no sé, 10 días o un mes que sea. A lo mejor te lo dan en el momento. Bueno, ahora, como dice Luisito Comunica, empieza lo chido. Esto se va a poner verdaderamente bueno. Resulta ser que hasta el 14 de enero del año 2013, el cubano no podía solicitar un pasaporte sin un permiso del Ministerio del Interior que le llamaban carta blanca o permiso de salida. Quiere decir que si usted quería viajar a otro país, usted no podía hacerlo. No tenía el derecho de solicitar un pasaporte sin antes pedir un permiso de salida del país. Ahora, máquina, pero normal. Voy, pido mi permiso de salida y tal. No, no era así. No se lo daban primero a todo el mundo. Y segundo, era engorroso, pero súper burocrático ir a hacer un permiso de salida del país y que te dieran ese permiso. Luego de que te otorgaran el permiso porque a alguien le dio la gana de dártelo, fíjate tú, una cosa que es un derecho de cada ciudadano tener un pasaporte, pues bien, tú lo solicitabas. Y ahorita vamos a hablar de cómo es en la actualidad sacar este pasaporte. Y es más, hoy por la mañana entro a Twitter en una cuenta nueva que me dice porque la mía, la de toda la vida, me la quitaron. Pues hay nuevas regulaciones para el pasaporte cubano, así que atentos si vives en Estados Unidos, en otro país y eres de la tierra nuestra. Parece que el universo dijo, el máquina va a sacar un video hablando del pasaporte. ¡Bum! Vamos a sacar una nueva regulación. Ya después hablaremos un poco más adelante de qué tal está esa nueva regulación. Pues bien, el tema aquí en cuestión es que si a lo mejor tú vives en un país, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, el que sea, usted va a una oficina, saca tu pasaporte. Y bueno, a partir de 2013 fue que los cubanos tuvieron la posibilidad de poder sacar un pasaporte. Y la verdad, vas a alucinar con todo lo que vas a ver aquí en este video. Te lo digo de corazón, vas a alucinar. Bueno, incluso antes del año 2013, muchas eran las personas que se cuestionaban el por qué no podíamos tener un pasaporte, porque a lo mejor tuviste una familia que cruzó el estrecho de la Florida, tuvo que abandonar la isla por todas las cuestiones que nosotros sabemos ya, y llegó a Estados Unidos, a lo mejor te estaban reclamando. Bueno, tú tenías que solicitar el permiso de salir del país, luego tener tu pasaporte. Pues bien, vean las excusas que se ponían antes del año 2013 cuando se le cuestionaba a alguien o algún dirigente en Cuba sobre por qué los cubanos no tenían la posibilidad de obtener un pasaporte y viajar. Tener dinero para poder viajar antes del 2013 era una locura, prácticamente imposible. Hoy en día es difícil, pero digamos que hay otros métodos. La gente, pues bueno, vende sus casas y tal, y más adelante vamos a hablar de ellos. Pero vean, vean la excusa absurdísima que se planteaba a la hora de que alguien le preguntaba a un funcionario pues sacar un pasaporte para poder viajar. Fierro cuando digo pueblo de Cuba, no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. El pasaje a Bolivia, de ir de regreso vale 200 para allá, 200 para acá. Y yo quiero ir con mi familia, llevar a mis hijos ahí. No, que la gente tenga acceso a determinadas cosas. Y la primera es el dinero. Si todo el mundo, los 6 mil millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, no es así. Eso que ustedes vieron ahí, digamos que fue, lo voy a decir de esta manera, una conferencia que se hizo con algunos dirigentes de Cuba y estudiantes de, me voy a atrever a decirlo así, diferentes universidades del país, sobre todo de la UCI, que es la Universidad de Ciencias Informáticas. Bueno, ahí Eliezer Ávila, que creo que muchos cubanos lo conocen, pues le preguntaba a Alarcón que por qué los cubanos no podían viajar tranquilamente. Y bueno, se va a formar tremenda trabazón en los aires. Dime tú el sinsentido, la verdad, el sinsentido de decir que los aviones van a chocar en el aire porque mucha gente quiere viajar. La verdad es un sinsentido. Quiero recordar que en aquella época no había internet en Cuba. Lo que se conocía era lo que le daba la gana a los medios del Partido Comunista de decir, así que tú no tenías casi que ninguna otra opción. Por lo tanto, todo quedaba ahí. Y la verdad, habría que ver las consecuencias por hacer semejantes preguntas en aquel entonces. Pero ya estás viendo que no se podía tener un pasaporte antes del año 2013. El 2013 que está ahí hace, digamos, 10 años. Fue que hace 10 años que el cubano tiene derecho a esto. Y bueno, antes de eso ya estás viendo las excusas que se ponían. Luego de que alguien le dio la gana de decirle a los cubanos que podían tener un pasaporte y que podían solicitarlo tranquilamente en una oficina de migración, o por lo menos creo yo que siempre son en las estaciones de policía. Hay un departamento al lado que creo yo que es de migración, donde se hace el pasaporte, el carnet de identidad, que es como se le conoce en Cuba la cédula, y cualquier otro trámite que tenga algo parecido a eso, pues bueno, se hace ahí. Luego de que alguien dijo, ay mira, vamos a dejar a los cubanos que tengan pasaporte, aunque eso fue fríamente calculado, obviamente, pues viene la parte, digamos, un poco interesante. Estamos llegando ya al arroz del arroz con pollo. Ok, ya les estuve comentando un poco el sazón para que fueran entendiendo. Bueno, ¿cuáles son los países que le dan libre visado a los cubanos y de qué manera el cubano logra tener el dinero para poder viajar a esos países? Y el trabajoso procedimiento para tú poder obtener un pasaporte, porque ni te imagines tú que eso es, llega a la oficina, voy a sacar mi lindo pasaporte y todos felices y contentos. Pues no, atento. Estos países son los siguientes. Micronesia, Palau y Tuvalu. Esto es por el continente Oceanía. En Europa del Este está Armenia, Omán, Belarus, Montenegro y Rusia. Rusia le da libre visado a los cubanos. Imagínate tú, un aliado desde el año 1959, 60, 61 por ahí más o menos. Bueno, le da libre visado a los cubanos. Digamos que tú, con tener un dinero para poder viajar y tu pasaporte de guerra, pues sacas un boleto de avión para allá y tal. Ahora con el tema de la guerra, no sé si los cubanos seguirán viajando hacia Rusia. De hecho, hay muchos que aún teniendo la impedimenta de poder quedarte legal en ese país, porque sí te dicen poder viajar, pero quedarte no. Pues se arriesgan a ir para Rusia, cruzan toda Europa hasta llegar a España. La verdad es súper difícil, pero hay cubanos que se arriesgan, les estoy diciendo. En el Caribe, cerquita de Cuba, tenemos Antiguas Budas, Dominica, San Quijinevi, San Vicente y la Granadina, y creo que uno que otro país. Luego está en Asia, Bangladesh, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Singapur, Tajikistán y Uzbekistán. La verdad que bien interesante. Luego en África te puedes encontrar también disimiles países como es Botswana, Burundi, Islas Comoro, Guinea Bissau, Mauritania, Mozambique, Ruanda, La Seychelle, todo, Zambia, Macao, Maldivas y uno que otro país. Aquí en América, el único país como tal ya en la masa continental de América del Sur es Guyana. Cuando tú entras ahí, te dice que Guyana solamente da visa por temas, digamos, oficiales o temas de trabajo. Pero realmente usted saca un pasaje para Guyana, se va tranquilamente para allá y nadie te va a decir nada. Lo único que sí necesitas tener a la hora de entrar a Guyana es un lugar donde quedarte, un hostal, un hotel, una residencia, la casa de alguien que se haga responsable de que tú vas a estar ahí. Pero por lo general el cubano saca un hotel, aunque no estés de verdad pagando el hotel y solamente sea una reserva, pues tú vas para ahí tranquilamente, en emigración no te van a decir nada. Tú dices que vas para turismo, turismo de compras y te dejan entrar tranquilamente porque así ha entrado todos los cubanos que han llegado a Uruguay y los que llegan a Guyana a hacer compras, que no son muchos ya hoy en día, pero es lo que hay. Hay otros países, pero por lo general son pequeñas islas, países africanos, que por lo general cuando usted llega ahí es verdad que puede llegar, pero por lo general no te dan la posibilidad de quedarte. Si usted pide un refugio como nosotros aquí en Uruguay, digamos que tienes que dar una cantidad de justificaciones enorme, cumplir muchos requisitos para que te den el refugio. Y no es como Uruguay que te lo da como por dos, tres años, luego lo puedes prorrogar, lo puedes prorrogar, incluso te puedes quedar aquí siendo resiliente al cabo del tiempo de una manera u otra. Ahora el que no tiene sedia, entra y sale al país, tiene que hacerlo de otra manera, un poco más difícil, digamos, pero igual te puedes quedar aquí siendo resiliente siempre y cuando estés aportando a los BPS, estés trabajando y estés siendo un ciudadano de bien. Pero, ¿qué sucede familia? ¿Qué sucede? Vamos a suponer que tú eres cubano y te quieres ir a vivir para Singapur, porque Singapur es un país súper hiper mega que desarrollado, ahí tiene que haber trabajo para todo el mundo. ¿Qué sucede? Que las leyes de Singapur tampoco es que sean muy adaptables a la vida de todo el mundo. O sea, ahí hay leyes que son verdaderamente rigurosas, que bueno, viniendo de Cuba, eso debe ser pan comido, pero la verdad que ahí también tienen su manera chunga de llevar la vida. Ya te dije, un país súper desarrollado, pero primero, ¿cuánto te puede costar ir a Singapur? El otro tema es que hay muchas conexiones de vuelo que, por ejemplo, tienes que ir a España, tienes que ir a Estados Unidos o tienes que ir a países que no son de libre visado y entonces te piden una visa de tránsito, que ya, darte la visa de tránsito, vamos a estar aquí, Estados Unidos, nunca te va a dar una visa de tránsito, porque tú pisando tierra americana te quedas. En el caso de los cubanos, vamos a estar aquí porque al año de un día de estar en Estados Unidos, pues te dan la residencia. Ahora es verdad que están deportando gente, que están entrando de forma ilegal por la frontera, o que todavía no tienen sus papeles, 100% ejerla, pero oye, vamos a estar aquí. El cubano siempre encuentra la manera de quedarse, y más si es en Estados Unidos. Ok, entonces, esos países que yo les estuve mencionando, es muy difícil quedarse. Además del altísimo costo de un boleto de avión, para poder llegar a Singapur tienes que tomar mínimamente 4 o 5 aviones, darle la vuelta al mundo entero, y pasar por 3 o 4 países que no te van a dar visa de tránsito. Y si te dan visa de tránsito, pues tienes que estar tú súper, 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 súper compaginada, una con otra, digamos, bien entrelazada, que no se te vaya a vencer una, y entonces es un problema. Imagínate si hacer el pasaporte es un problema, ubícate tú en tener que ir a 4 o 5 embajadas diferentes, solicitar la visa, mandar los requisitos, en plan casi imposible. O sea, hay cubanos viviendo en Singapur, hay cubanos viviendo en China, pero son la minoría. ¿Para qué mentirte? Pero máquina, si en Cuba la están pasando tan mal, ¿cómo es que los cubanos tienen dinero para poder salir del país, hermano? Eso es inexplicable, eso nadie lo puede entender. Pues aquí estoy yo para explicarte tranquilamente. Familia, en Cuba la gente, de una forma u otra, logró obtener una vivienda, un lugarcito donde vivir, donde dormir, donde acostar la cabecita, a la hora de descansar por las noches. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues por lo general venden todo. Ya te estoy diciendo de que no todas las personas que tienen una casa la venden y se van del país. Pero muchísimas personas que tienen vivienda o que tenían una vivienda en Cuba, un carro o una moto o una finca o una propiedad que por X o por Y motivo logró obtenerla, pues la vendió y se fue del país. Ya te digo, yo tengo familia que logró vender su moto, ahorraron 5.000 y 6.000 dólares entre la moto y otros negocios que tenían y se fueron por Nicaragua hasta llegar a Estados Unidos. Hay personas que han vendido su casa. De hecho, los otros días me encontré aquí con personas que llegaron a mí cuando yo era profesor. Me lo encontré aquí en Uruguay, la familia entera que vendieron su casa y se vinieron a vivir para acá tranquilamente porque obviamente, bueno, eso ya no es ni qué decirlo. Aquí las posibilidades son 80, 100 veces mayores que en Cuba. Entonces la gente siempre encuentra la manera de hacer algo para poder vender algo y poder irse de Cuba. Ya te digo, no es que todo el mundo o todas las familias que tienen una casa, pues la venden y se van. Hay personas que, bueno, se demoran más tiempo. Ya te digo, a lo mejor tú estás desesperado y vendiste la casa, vendiste el carro, fuiste con tu familia para otro país. Ya yo tengo un video aquí en el canal explicándole los motivos y los países por lo general a dónde los cubanos emigran. Bueno, España, Estados Unidos y Uruguay. Ya se quedan en otros países y tal, pero bueno, si te interesa ese video va a estar en este canal. Ahora, hay personas que se demoran un poco más, trabajan, logran sacrificar muchísimo, ahorran un dinerito y se vienen con lo justo para el país que los pueda acoger. Hay personas que guardan dinero, se pagan una beca en España y se van a estudiar para allá tranquilamente. Ya te digo, no es la mayoría, pero sí, la verdad es increíble. El otro tema es que, bueno, hay familiares que ya se han ido, luego reclaman a su familia con el dinero que han logrado hacer en esos países. Estamos en mayo y desde enero se puso el tema del parol para Estados Unidos. 22.000 cubanos se han ido de Cuba en esos cinco meses y mayo todavía no se ha acabado. Fíjate tú, el año pasado se fueron alrededor de 250.000 para cualquier otro país, o sea, la migración sigue siendo explosiva y Cuba se está quedando de todas las personas que tenían dinero, venden sus cosas y se van, ¿ok? El tema es bastante complicado, pero bueno, aclarada tu duda, si la tenías, ¿de dónde los cubanos sacan el dinero si un profesor no le alcanza ni para el desayuno con lo que gana? Bueno, hay gente que sí, que vende su casa, se arriesga y se va. Hay personas que la han vendido, se han quedado sin nada en Cuba, se han lanzado a la aventura, los han detenido en México, los han deportado y han llegado acá sin nada, porque sin dinero, imagínate, ya lo gastaron todo en el viaje, en el Coyote, no sé qué. Entonces, la historia no es que sea tan fácil, es dramática, es triste, pero hay gente que lo logra, la mayoría, hay otras que lamentablemente no es así. Pero bueno, ya te digo, más o menos por ahí es de dónde el cubano pues saca el dinero para poder viajar. También con la aventura esta del tema del pasaporte, hay muchos cubanos en aquel entonces que no se iban del país y lo que hacían era, vendían una moto o reunían, no sé, mil dólares, venía una persona que le llamaban en Cuba las mulas que salían a comprar a otro país, Panamá, México, Dominicana, Rusia, se usó muchísimo para ir a comprar sobre todo piezas de carro y ropa porque la venden más barata que en Cuba. Además hay estos lugares candongas, pulgueros, superferias que venden las cosas baratas porque son de contrabando que las hace el mismo productor ahí que te la está vendiendo, luego la llevaban a Cuba, la vendían y le sacaban tres veces, lo que costaba y era un negocio redondo, la verdad, podías conocer otros países, te pagabas tu viaje y digamos que tenías un nivel de vida un poco superior a la media normal de Cuba, pero esas personas, por lo menos las que yo conocí, ya en Cuba no están. Así que, más o menos por ahí, el cubano también encontró una manera de escapar. Incluso hasta Haití, el cubano, se pagaba una visa hasta Haití, de visa de turismo, iba, compraba cosas y viraba para acá. Hasta Haití, un país que el pasaporte es menos poderoso que este, le digo poderoso porque así es como se encuentra internet los pasaportes más poderosos del mundo. Bueno, el cubano iba a Haití a comprar ropa pagando una visa. ¿Cómo te quedas? Ya te comenté el sazón y el arroz toca hablar del colorante que se le echa al arroz y ya cayendo directamente en el pollo, la sazón del pollo, el juguito que saca la carnita cuando tú te la estás comiendo. Digamos, lo más interesante de este video porque vas a alucinar. Por lo menos, aquí en Uruguay, cuando tú vas a hacer un trámite, ya sea de migración o sea de cualquier tema de aquí, de la ciudadanía, cuando nosotros fuimos a sacar nuestras células, fuimos a un área de repago, pagamos nuestra cita en el ministerio ahí donde se saca, en la oficina del ministerio del interior donde se saca la cédula, pagamos, fuimos, nos atendieron y como a la semana ya estaba nuestra cédula prontita, como dicen aquí, bien hecha, todo bien, todo corre. ¿Qué sucede? Que en Cuba todavía ese método de pagar el servicio y que te atiendan no está hecho. Los papeles hay que seguir haciéndolos al método antiguo de ponerle un sello, un sello que tú tienes que ir a comprar a otro lugar. Pero, ¿qué sucede? Imagínate que el año pasado salieron de Cuba 230 mil personas por diferentes vías que se sepa o las cifras que más o menos los gobiernos fueron dando, sobre todo el de Estados Unidos y el de España y el de Uruguay. Bueno, 230 mil personas sacando sellos para poder obtener este pasaporte. Este pasaporte en Cuba tiene un costo de 2.400 pesos, 2.500 pesos, creo que, antiguamente sí en Seucer, creo que todavía no lo han cambiado, aunque la regulación nueva se la voy a mencionar al final del video para que ustedes estén atentos. Bueno, a la hora de tú sacar este pasaporte tú tienes que llevar a la oficina los sellos. Por lo general tú compras dos sellos de 1.000 pesos y uno de 500 pesos o algo así. Tienen que ser sellos que dan el valor de 2.500 pesos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú vas a ir a comprar los sellos que por lo general es en una oficina de correos, correos de Cuba, no hay sellos. No hay sellos. Por la demanda tan alta que tienen las personas de sacar pasaporte, no hay sellos. Los sellos hubo un momento en que se agotaron. ¿Y qué sucede? Familia, que esos sellos pasaron al mercado negro o como se llama el mercado paralelo. Un sello de 1.000 pesos estuvo costando aproximadamente 2.000 y hasta 3.000. Quiere decir que si un sello te costaba 2.500, voy a ponerle una media, yo necesitabas dos sellos de 1.000, serían ya 5.000 pesos. El sello de 500 te podía costar 1.000, 1.200 pesos. Quiere decir que terminabas pagando el doble y un poco más del precio real de este pasaporte porque no había sellos. Fíjate ustedes la absurdez esa que tú, teniendo la posibilidad como aquí en Uruguay que tú vas a una oficina, dice, bueno, ¿cuánto es que cuesta el pasaporte? 100 dólares, 4.000 pesos Uruguay con los 4.000, eso queda reflejado en el sistema. Cuando tú vas a la oficina, saben que ya tú pagaste tu cita, que tu cita está pagada y que tú ya abonaste el dinerito para hacer ese trámite. Te lo hacen y todo bien, tú no tienes que dar ningún sello ni nada, simplemente tener tu dinerito, lo pagas y ya. Bueno, no, en Cuba se sigue haciendo a la vieja usanza y tranquilamente tienes que comprar tu sello para poder hacer esto. Bueno, este pasaporte hasta el día en que yo salí de Cuba, porque ya eso hoy que estoy grabando este video, increíblemente cambió, sacaron una nueva regulación hace dos horas antes de yo estar grabando este video, pues cuando yo me fui había que prorrogar el pasaporte cada dos años. El pasaporte cubano tenía una fecha de vencimiento de seis años, o sea, tú te lo sacas en 2023 y en 2029 se te vencía, seis años, ok, y cada dos años tenía que estar prorrogado. Digamos que la prórroga es esto, mira, a ver, esto es la prórroga, ¿vieron? Este papelito que dice ahí prórroga, pues bueno, ese papelito costaba dos mil pesos. Ese papelito que ustedes están viendo ahí, pues costaba quinientos pesos. Tú tenías que llevar el sello de quinientos pesos, ese sello te lo ponían en una planilla ahí como que tú habías hecho la prórroga y ellos de esa planilla sacaban esto que ustedes están viendo acá, que es la prórroga, no ve que dice ahí prórroga, ellos cogen y te ponían eso. Bueno, resulta ser que yo tuve que prorrogar el mío antes de salir porque mi pasaporte estaba vencido. Antes de poder salir de Cuba yo lo tuve que prorrogar dos veces, quiere decir que paguen mil pesos más. Lo sé, obviamente no costaron quinientos pesos, tuve que pagar mil y mil y fueron un total de dos mil pesos. Fíjate tú, dos mil pesos eso en realidad costaba mil, el doble tuvo que pagar. Claudia igual, en fin, todo el que tenga un pasaporte lo tuvo que hacer porque no había sello en ese entonces, todo el mundo estaba saliendo de Cuba y la verdad el sello fue como digamos un producto que escaseó muchísimo y la gente tenía la necesidad de comprarlo. Ahora, ¿tú te crees de verdad después de escuchar todo esto que tú con tu sello vas a una oficinita y ahí todo está tranquilito? No hermano, mira cómo se forman las colas para poder sacar tu pasaporte. Gracias. La verdad es alucinante. Hay personas que hacen cola incluso hasta tres días. No voy a ser exagerado ni extremista ni te voy a decir que en todas las oficinas sea así. La verdad, por lo menos en Alamar cuando yo iba, digamos que había, no sé, 30 personas para hacer el pasaporte. Vamos a suponer que habían 30 personas. Tarde o temprano te llamaban. Digamos que si tú llegabas a las 5 de la mañana, salías a las 11 de la mañana. Fíjate tú, tienes que hacer seis horas de cola y yo digo que no soy extremista porque hay gente, escucha para acá, hay gente que hace cola de tres días y que bueno que tú tengas que hacer una cola de seis horas comparado con eso, digamos que está bien, ¿no? Está mal igual porque hacer seis horas de cola está mal, pero comparado con lo que ustedes están viendo ahí que esas personas en todo el día no los van a atender porque para cómo cuando tú vas se dan la lija del milenio, el servidor de las oficinas llega el momento en que deja de responder, las computadoras son viejas, a esa hora quieren tomar café, se ponen a conversar, digamos que el proceso es bien lento, bien burocrático, que seis horas comparado con tres días de cola, la verdad es algo divino. Hay lugares, ya te digo, como en Alamar, que cuando yo hice mi programa, hice mi pasaporte, se demoraba un tiempito, seis horas. Hay lugares con mucha más demanda que Alamar que sí se demoraba el pasaporte tres, cuatro, hasta una semana. Hay gente que organizaba la cola, no sé si que pertenecían a la oficina de ahí o eran personas de la misma cola, que hacían una lista con el número de cédula, con el número de carnet y la cosa que es ilegal porque tú no le puedes dar tus datos a nadie, pero bueno, allá la barbarie. Entonces tú hacías una listica fulano de tal, y esa lista se le entregaban, incluso hacían una copia para verificar que las personas que trabajaban en la oficina no vendieran el turno. Fíjate tú, se lucra con todo, con el turno, con todo. Bueno, se hacía una lista y luego se hacía una copia de la lista. Esta primera lista se la daban a la persona que atendía ahí en el ministerio y Joaquín en la cola se quedaba con esta lista. Llamaban a fulana, estaba aquí, perfecto, sube. Llamaban a otra persona que no estaba en la lista y la gente en la cola se aborotaba y se formaba la nuclear ahí porque la verdad tú después de estar desde las tres de la mañana un día haciendo cola para sacar tu pasaporte, además que estás ostinado ya de estar en Cuba y que tienes ganas de irte, los ánimos empiezan a subir y las colas en muchas ocasiones no terminan de la mejor manera. Entonces, es todo una odisea. Fíjate tú, cuando eso pudiera ser, tranquilo, ir a una red de cobranza como mismo las hay acá, solicitar tu turno que te digan, hoy es para aquí a diez días, pero ya está pagado cuando tú vayas ese día a tal hora como fuimos Claudio a sacar la cédula que te atiendan porque a nosotros nos atendieron yo creo que fue cinco minutos después de la hora, creo que fue diez y diez nos dijeron y a las diez y cuarto ya estábamos sentados delante de un funcionario del ministerio que nos estaba tomando nuestros datos, la foto, la huella, todo eso. Fíjense ustedes, cinco minuticos nada más que eso no es tardanza alguna porque nosotros dejamos cinco minutos antes, estuvimos ahí diez minutos así, hablamos con la secretaria que estaba ahí en recensión, le dijimos que estábamos ya cinco minutos, te digo aquí en Maldonado, puede ser que la mujer en Montevideo, en otra oficina se demora un poquitico más, te estoy contando mi experiencia personal, ok, supongo yo que sea diferente en cada lugar pero más o menos por ahí anda la cosa. Después que tú compraste los sellos a sobreprecio, después que encontraste a la persona que los vendía, después que hiciste tu bola de seis, siete, ocho días y después de pagar las projo y todo lo demás, ahora que es lo que toca pues estar fuera de Cuba como es el procedimiento para sacar pasaporte y tal, bueno familia, yo les iba a comentar una cosa, pero por suerte me enteré que hoy antes de grabar este video sacaron una nueva regulación que a lo mejor entra en vigor de aquí a diez días, a lo mejor entra en vigor hoy, pero bueno, yo leí la noticia así rapidito de cuáles eran las características de la nueva regulación, menos mal para yo no estar aquí hablando bobería, pero bueno, las nuevas regulaciones son las siguientes, este pasaporte querido nuestro tenía una fecha de vencimiento de seis años, bueno, el mío yo lo saqué en el 2019, ok, 20 de junio del 2019 yo lo saqué el mío, el mío lo saqué en junio del 2019, quiere decir que se vencía en junio del 2025, seis años, ¿verdad? pero esos seis años con dos prórrobas pagadas, bueno, ¿qué sucede? que ahora el pasaporte no se vence de aquí a diez años ya no se vence el pasaporte, quiere decir que el máquina no tiene que renovar su pasaporte, aleluya, se hizo la rima, ¿me entiendes? quiere decir que si mi pasaporte se desciende en 2025 hasta junio del 2029, papito, esto me sirve, quiere decir que ni un peso más para allá, bueno, ahora también las prórrobas se han eliminado, o sea, ya tú sacas tu pasaporte, se vence a los diez años y no tienes que prorrogarlo, pero, vamos para allá porque, ¿qué pasa, hermano? aquí no se puede perder, bueno, en Cuba esto cuesta sacarlo al cambio de 25, ¿no? que ya ni el dólar en Cuba oficialmente por el banco no cuesta 25, cuando yo me fui costaba 120, aunque cuesta 190 en la calle, es un tema bien complicado, bueno, esto vamos a decir que cuesta 100 dólares en Cuba, 100 dólares, ¿ok? las prórrabas costaban 25 dólares, quiere decir que en realidad el pasaporte costaba 150, bueno, le subieron 30 dólares más, ya te dicen de que no tienes prórra, pero en realidad la estás pagando, lo que se están ahorrando ponerte los sellitos estos de la prórroa y tal, o sea, digamos que lo pagas todo de una vez y se acabó, ¿me entiendes? ahora, ni te pienses tú, ni te pienses tú, cubano, cuando va al consulado o a la embajada de Cuba en ese país, tú dices, mira, vengo a solicitar mi pasaporte, a lo mejor se puede hacer por internet, la verdad, no sé muy bien, pero bueno, creo que aquí en Uruguay hay que ir a hacerlo ahí, bien, ni te pienses tú que tienen una máquina de hacer pasaporte ahí o algo de eso, las experiencias que me han contado es que se demora a hacerse el pasaporte, tengo amigos en Estados Unidos, en Estados Unidos, que han esperado hasta seis meses para poder obtener su pasaporte, porque aquí viene la parte más absurda de toda la historia, la parte más absurda de toda la historia, hay cubanos que se han ido fuera del país, obviamente, según datos demográficos, dicen que desde el año 1959 han emigrado más de tres millones de cubanos, muchos no están vivos, otros sí, bueno, dicen que en total hay más de un millón y medio actualmente, bueno, ¿qué sucede? Que si tú quieres ir a Cuba y ya tú tienes otra ciudadanía, tú necesitas esto, o sea, tú no puedes entrar, por ejemplo, vives en España, eres ciudadano español, quieres entrar a Cuba, si tú tienes ciudadanía cubana y ciudadanía española, tú no puedes entrar con la española, tú tienes que entrar con la cubana, a ti te tienen que sellar el pasaporte este como que tú entraste en Cuba y te consideran como un nacional más, que es decir, eres extranjero, tienes dinero y tal, pero eres cubano dentro de Cuba, o sea, tú no puedes entrar con el pasaporte español, el tema es bien complicado, ¿ok? Así que nada, familia, espero de corazón que este video les haya gustado, hayan logrado entender un poco más la realidad cubana, el tema del pasaporte y si tenías la duda de por qué Maquina y Claudia no viajan así tan fácilmente, tan tranquilamente, pues bueno, logres tener ya la respuesta en tu mente, ¿ok? De corazón, muchas gracias por estar aquí, si el video te gustó, por favor, regálame un like, que eso me ayuda muchísimo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video, coméntame ahí abajo qué tú crees de todo esto y nos vemos en una siguiente aventura. ¡Gracias!